Televisión para niños La tienda de Lifty Neumáticos de coche Mira, el coche rojo tiene neumáticos cuadrados. El coche de policía azul tiene neumáticos con forma de estrella. El taxi amarillo tiene neumáticos triangulares. ¿Tú crees que Lifty tenga neumáticos redondos en su tienda? ¡Yupi! ¡Por fin llegaron los coches! ¡Hola, Lifty! Necesitamos neumáticos redondos para estos coches. No pueden conducir sin ellos. Lifty está sorprendido. Nunca había visto neumáticos así. Busquemos neumáticos redondos. ¡Yupi! ¡Cuatro neumáticos redondos! ¿Le entrarán al coche de policía? ¡Sí! Quitemos los neumáticos con forma de estrella. ¡Y ensamblemos los redondos! ¿Puedes moverte coche de policía? ¡Increíble! ¡Ve qué rápido va! ¿Para quién son estos neumáticos rojos? Para el descapotable rojo. Se salen los neumáticos cuadrados. Y entran los redondos. Ahora, encontremos unos neumáticos para el taxi. Saquemos los neumáticos triangulares. Uy, estos neumáticos están redondos. Pero son verdes. Lifty, ¿tienes unos amarillos? No, estos son morados. Aquí están los neumáticos amarillos para el taxi. Los coches están en la caja registradora. ¡Gracias por su compra! ¡Adiós, coches! ¡Adiós, Lifty! ¡Adiós, Lifty! Leo, el pequeño camión. Se ha estropeado un semáforo en la intersección. ¿Oyes cómo tocan la bocina los coches? No saben quién tiene prioridad. ¡Hola, Leo! Tenemos que construir un coche de policía para resolver esto. ¡Descarga! ¡Empecemos! Un cuerpo azul. Asientos blancos. Un volante y un cambio de marchas. Una rejilla y dos parachoques. Un techo blanco, un capó y la puerta del maletero. Cuatro ruedas. Dos en un lado. Y otras dos en el otro. Puertas. Faros delanteros. Y faros traseros. Luces de emergencia. Una ventana trasera. Leo, ¿dónde está el parabrisas? Va en la parte delantera. ¡Vamos a buscarlo! ¡Vaya, cuántas opciones! ¿Cuál deberíamos escoger? El cuadrado. El cuadrado. No. ¿El redondo? No. ¿El triangular? No. Este. Ponlo en su sitio. El coche de policía está listo. ¡Bien hecho, Leo! Es hora de controlar el tráfico. Apaga el semáforo estropeado. ¡Atención! Seguid las instrucciones del coche de policía. La camioneta y el descapotable van primero. Ahora, el taxi y el bus. ¡Excelente! ¿Qué coche golpea por detrás a Leo? ¡Una grúa! Está quitando el semáforo roto de la intersección para llevarlo a la tienda. Instalemos el semáforo nuevo. Instalemos el semáforo nuevo. ¡Bien hecho, Coches! ¡Bien hecho, Coches! ¡Bien hecho, Coches! ¿Ah? ¡Bien hecho, Coches! Gracias por ver el video.